Hola chicos, bienvenidos a un capítulo más. En esta ocasión nos encontramos en Kiligura, cerca de unas estaciones abandonadas de tren muy, muy antiguas. Aunque el principal motivo por el que estamos acá es para realizar una sesión un poco steampunk, por así decirlo, con ferrocarriles, ese estilo de cosas medio raras, pero que nos gusta mucho. Aquí está nuestro modelo de hoy. Hola hola. Yo también voy a sacar fotitos. Se los presento, nuestro amigo Gabriel, venezolano, un gusto. Él es músico y productor de música electrónica. Me enfoco en lo que es el área del rhythm dubstep, enfocado al bass music acá en Chile. De hecho, toda la música que estará en este blog será completamente hecha y producida por Gabriel. Nos dimos toda una vuelta para no entrar por la fábrica porque hay talleres de reparación de locomotoras. ¿Qué te parece? ¿Vamos por la vía del tren o por acá? Yo creo que por acá. Sí, yo creo que podríamos salir por acá. Recuerdo que hace dos años, cuando ya comencé recién a hacer fotografías, en especial la fotografía urbex, vine a este lugar y era de verdad muy, muy, muy cool. Era como post apocalíptico, con paredes demolidas, cadenas colgando. Mira, mira, eso es lo que te decía. Allá, al lado de la estructura principal, hay una casa, yo creo que hay una familia viviendo ahí. ¿Habría que pasar en silencio? Pero aquí te recomiendo que nos vayamos por la vía del tren. Hay dos, en verdad. Hay harta gente trabajando. A ver. Hay como tres o cuatro personas ahí trabajando como, no sé, por allá, por detrás de la casa. ¿Viene en silencio? Sí, bien en silencio. ¿Tú crees? Sí, para no molestar a la empresa. Lo que más nos asusta cuando estamos en este tipo de lugar no son los animales, tampoco es la infraestructura, sino que son las personas que podemos encontrarnos en estos espacios. Hay de todo tipo de personas. Nos hemos encontrado desde gente que nos ayuda, incluso que no hay ningún problema. Hasta hemos comido con ellos. Pero en otros casos no. Y hay gente violenta. Es impredecible. ¿La casa es eso de madera? Claro. Entonces, aquí podríamos ir haciendo silencio. Silencio. Por ahí. Detrás de estos árboles ya debería estar la infraestructura grande. Tren parado. Mira, para allá. Derecho para allá. Estamos cerca y hay un montón de gente trabajando hoy. Está complicado. Cuidado aquí que de repente están estos cables. Mira esa bebida. Es como una barrera. Esta barrera improvisada. Es un claro. Oye, oye, oye. Es posible que ahí haya otra casa. ¿Hay una casa? Sí. Por allá, yo creo. Sí, ya la única forma que tenemos es darnos la vuelta para no molestar a los vecinos. Ah, mira. Por ahí hay un sendero. Y nos vamos derecho. Veo gente ahí. Mira, creo que están rayando. En una vez están haciendo algo interesante. Vamos por la orilla, ¿no? Oye, pero ¿sabes que si hay gente rayando ya no creo que nos digan nada? Uh, mira eso. Cuidado con estas, güey. Mira, mira, mira. Cuidado con esto. ¿Estás asesino? Cuidado con tu pelo afro. Sí, güey. Sí, güey. Llegamos. Y la casa está de aquel lado, entonces. ¿Esta lado? Pero subimos por ahí por la ventana, sí. Sí. Sí, esta es. Ahí hay una casa ocupa, pero no nos vamos a molestar. Todos tienen derecho a estar tranquilos. Esto tiene como un subterráneo súper oscuro y también puede haber alguien viviendo ahí. Ahí, bien parkour. ¿Qué hay? ¿Hay algo? Parece roja como de seguridad. Sí, una moto como de seguridad allá. Dime qué patas, qué patas. Hay carabineros. ¿Hay carabineros? No, no son carabineros. Son como dos personas con chalecos sentadas como resguardando algo. No sé si son chalecos antibalas, no sé qué onda. No sé en qué están resguardando, pero están como sentados en la entrada de la maestranza. Hay una persona allá. Yo creo que lo mejor es llegar en la buena. ¿Puedo llevar la vuelta por el otro lado? No, por allá. ¿Puedo pasar? Por allá, sí. Sí, hay camino por ahí. Y el plan sigilo, a la verga. Qué bien cierto. ¿Solo una persona en realidad? Yo quería hacer una consulta. ¿Sabes que queríamos buscar una manera de sacar unas fotos acá en la maestranza? Queríamos aprovechar para sacar unas cuantas copitas acá. ¿No? ¿No lo van a poner? ¿Están los rayos, los trenos? Ah, no. De hecho... No, fotógrafo, el modero de Venezuela. ¿Cómo? ¿Sí? ¿No lo vieron? Sí. Vale, está bien. Bueno, salió todo bien. De hecho, estamos asegurados. Lo único es que no debemos rayar ni nada. Que es como obvio que no lo vamos a hacer. De hecho, les recuerdo que si van a algún lugar abandonado o por lo más destruida que tenga su infraestructura, no la destruyan más. Ya sea que tengan algunos vidrios o que la quieran rayar. La verdad, soy partidario de que si van a rayar algo, sea algo bonito. Un mural decente, ¿cachai? No un grafiti feo, un tag, por así decirlo. ¿Qué te parece el lugar? Está cool. Ya se me ocurrieron un par de ideas. Mira cómo se descascara un poco la infraestructura. Sí, igual hay que tener cuidado, pero... Se nota bastante peligroso. No creo que se que haga justo hoy. Claro. ¿Quién parte haciendo fotos? ¿Tú o yo? Eh... ¿Los dos? ¿Pero cómo es que? ¿Uno tiene que grabar? ¿Puedo sacar yo? Ya, bueno. Va a partir haciendo fotos la gata, mientras yo la gramo con unas tomas cinematográficas. ¿Y me vas a prestar algunas tomas? Y obviamente le voy a prestar tomas para su blog. Ya que Grito Digital va a comenzar a hacer unas fotos tipo retrato, retrato urbex, les enseñaremos algunos trucos que utilizamos para iluminar a nuestros modelos y que de esa textura muy 3D, muy contrastada a cool. Dejaré la cámara grabando por aquí. Bueno, lo básico que ocupamos la mayoría de las veces no es un flash, sino que es un reflector, solo para las fotos de día. Y obviamente, en el caso de que bajemos a hacer unas fotos abajo, bajemos a hacer una foto abajo. Vamos a ocupar este foquito LED chino que funciona bastante bien. No, no funciona. Toma dos. Un modelo todoterreno. Siempre, bueno. Eso, muy cool. También podrías ir por allá? Te haces unas fotos de abajo hacia arriba? No, claro, hay que ser. Bueno, y vamos a probar. ¿Cambio de lente? Cambio de lente. Cambio de lente. Yo también debería subir allá, ¿cierto? Eso, volvimos al 16 milimetros. Tienes que aprovechar tú. Tengo que aprovechar porque ya quedan como los últimos rayitos de eso. ¿Cómo llegas? Me quedas un gato. ¿Y tú cómo llegaste ahí? No tengo idea. Y ahora trato de bajar. Como tú puedes hacer. Parkour? Ni cara. No, mala idea. Ya, bajémosle. Uh. ¿Qué se siente estar ahí? No sé. Siento que va a temblar. Se va a caer esto en cualquier momento. Está más estable que mi salud emocional. Claro. Mira, quiero que te sientas aquí, en la esquina. ¿Podrás? Para hacer unas fotitos bien curvas. Te voy a hacer un par de preguntas. Dígame. ¿Qué cosas le sugeriste a Gabriel? ¿Cómo querías que viniera preparado al día de hoy? Bueno, ya que la sesión era algo steampunk, algo medio posapocalíptico. Le sugerí que usara, a lo más, un color. Combinar el negro, un color muy oscuro, con un solo tipo de color. Ya sea rojo o amarillo. En esta ocasión le dije, amarillo. Bueno, hay que decir que eso es como naranjo, pero lo vamos a dejar amarillo después de dar fuerza de Neysen. Por supuesto. Claro. Porque mira, claro, la idea es que los dreads son amarillos. Igual la chaqueta es color plomo con negro. Igual las zapatillas son color plomo con negro. Entonces, por ahí... Claro, después en edición vamos a regularlo un poco más para que sea más plano. Más todo estético. Solo de un color. En el nombre. Lo chistoso es que se había sentado hacia el otro lado, entonces recién le acabo de decir que lo haga hacia acá. Tengo que hacer todo un show para poder sentarse hacia acá. No sé, lo estás tapando. No, ahí bajó. ¿Cómo se sintió? Oh, 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 oh. Estuvo increíble. Vamos a ver. A esta altura el ND ya es como innecesario. Bueno, sería interesante hacer un video algún día de por qué utilizo el filtro ND. En realidad esto ayuda muchísimo a obtener esa profundidad de campo cool con unos parámetros más cinematográficos. ¿Cuántos likes hay este video para hacer un video de cómo hacer videos cinematográficos? 1500. ¿1500? ¿Ni cagando? Mucho. Mucho, demasiado. 150 likes a este video y haré un tutorial de cómo hacer tomas cinematográficas. ¿Te parece? Sí, me parece. 150 likes. 150 likes. Depende de ustedes. Vamos a ir a investigar allá abajo el subterráneo, si es que no nos encontramos a un vagabundo y hacemos unas tomas allá afuera ya más tropicales con ese look. ¿Ese look más tropical? ¿Tropical House? Claro, tal cual. Esa es. Yes. Ahí armaste el look. Vamos a investigar abajo y vamos a hacer unas tomas allá afuera con el atardecer full ya. Pero te espero arriba. ¿Quieres no queréis bajar? No. ¿Te da miedo? Por las zapatillas. Se van a hacer miedo. Verdad. ¿Dónde es que el foco está? Ve que soy. Te dejé aquí tirada. Lo siento mucho. Partimos. Vamos subiendo la apertura. Veamos el tiro en el fondo. Si hay alguien, si no hay nadie, podemos movernos tranquilos. Gracias, Cata. Ok. 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 Vaya alguien. ¿Se ve alguien? Parece que hay una cama. Cata. Ven por acá. Parece que hay nadie. Gracias. Te amo. Hay que tener cuidado con esto. No lo cierro en especial allá. Vamos. Vamos a subir el elizo. Hizo automático. Pum. Se hizo de bien. Y ropa. Una vez había un colchón allá. Oh, mira. Allá hay una pieza. Es el último rincón que podemos investigar. Es el último rincón. Cuidado. No hay que fiar. Te rejuñense en esto y te vas directo a la ciudad. Mira, aquí alguien dormía hace tiempo. Había un colchón. Mira, las películas. ¿Por qué hay películas? Mira, esto es el castillo. Animes, mira, el castillo es un mutante. ¿Mutante? No hay andante, es como un remake, ¿qué pasa ahí? No sé. Ya, vamos a buscar al Gabriel que está arriba y vamos a hacer las últimas fotos. Díganme qué les parece si desean que algún día volvamos acá a hacer fotos con bengalas, sería interesante. ¿Cómo estuvo ahí? Bien, perfecto, todo el orden. Basura everywhere. Ya. ¿Le parece que vayamos a hacer? Eso. Casi. Voy a hacer la vuelta. Pésimo. A ver, a ver, a ver. No. No. A ver otra, a ver. ¿Qué pasó, amigos? Con esta vista nos despedimos de este lugar. Vamos a hacer las últimas fotos. Ya regresando por donde entramos. ¿Vienen pintando los chicos de allá? Sí. Vamos a ver qué tal, pues. ¿Nos robarán? Sí, probablemente. Ya, entonces no. Quiero comprobarlo. ¿Puedes hacer el challenge ahí arriba? Sí. RIP botella. Ahí. Si lo hago ahí, pero voy a perder botella. No, te beso. Si lo haces ahí, te doy un beso. Ya, quiero ver eso. Nooo. RIP botella. Ya. El botella challenge. A ver. RIP jugo. RIP juguito. Ya, si el tren llega a moverse, voy a hacer las cosas en la orilla. Y tú, Tebán, ¿no? ¿Por qué la lancé para allá? ¿En qué estaba pensando? ¿Cómo es? Ya. ¿Estáis listos ahí para la foto? Siempre. Joder. Joder. ¿Vamos a darle? Bueno, yo creo que esto sería todo por hoy. En resumen, salió todo bien, ¿cierto? Sí. Sí, en teoría salió todo bien. Llegamos, se cumplieron los objetivos. Y no nos encontramos a nadie que nos fastidiera. Así que. Claro. Se puede dar por completa la misión. Perfecto. Mira ese atardecer allá. ¿Va a partir el tren? Salí de ahí, salí de ahí. Corre de. Llemonos la basura. Corre, corre. Que se está moviendo el tren. Corre, corre. Esa fue como una señal de váyanse. Así que nuevamente con esta vista, impresionante, nos retiramos. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse al canal. Si les gustó, dejen su like, obviamente. Y atento a todas las novedades que se vienen en el canal de este señor. Y a la tremenda música de nuestro amigo. Siempre. Y a la muy talentosísima nuestra amiga Grito Digital que también tiene un contenido bomba. Y chicos, acuérdense que yo también voy a subir un videito que quizás sea muy projerioso porque es de los primeros que voy a hacer. Así que igual síganme en mi canal y apoyen siempre el contenido de Eddy porque salgo yo. Claro. No es que salga yo. Apóyenlo porque sale ella. Como dijeron el anti-blog de fotografía, aquí está. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!